Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante y profundo, la matriz según los Wingmakers. ¿Será una realidad, una ilusión o una cárcel espiritual? Descubrámoslo juntos. Para empezar, la matriz es un concepto con muchas caras, que abarca diferentes niveles de realidad. Uno de los aspectos más intrigantes es la idea de una realidad simulada. Imagínate una realidad virtual tan sofisticada que estamos completamente inmersos en ella. Esta simulación estaría diseñada para limitar nuestra percepción y conciencia, manteniéndonos enfocados en un conjunto específico de creencias y experiencias. Es como vivir en una burbuja, sin darnos cuenta de la verdadera naturaleza del universo. Pero la matriz también funciona como un sistema de control. Según los Wingmakers, este sistema es usado por entidades no específicas, para manipular a la humanidad y mantenernos en un estado de dependencia. Piensa en cómo las normas sociales y las expectativas de la cultura nos moldean desde que nacemos. Este control no es sólo físico, sino también espiritual y mental. Otro punto clave es que la matriz se ve como un campo de energía. Más allá de una simulación, es un campo que lo impregna todo, influyendo en la materia, la energía y la conciencia. Es como una red invisible que conecta todo lo que existe, afectando nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Hablemos ahora de los elementos clave de la matriz. Primero tenemos a los guardianes. Estas son las entidades que mantienen y administran la matriz, controlando la experiencia humana. Algunos los ven como vigilantes, otros como carceleros. Pero, ¿quiénes son en realidad? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. También están los constructores. Ellos son los que crearon la matriz con un propósito específico. Según los Wingmakers, estos constructores juegan un papel crucial en el diseño de nuestra realidad, aunque sus intenciones pueden ser tanto buenas como malas. Finalmente tenemos la evolución espiritual. La matriz se ve tanto como una herramienta para la evolución espiritual, como una prisión que hay que superar. Para algunos, las limitaciones de la matriz son retos que nos empujan a crecer y evolucionar. Para otros, es una trampa de la que tenemos que escapar para alcanzar la verdadera libertad espiritual. Entonces, ¿la matriz es una realidad, una prisión o una oportunidad de evolucionar? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responder por sí mismo. Lo importante es cuestionar nuestra realidad, expandir nuestra conciencia y buscar siempre la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.